estas son poderosas declaraciones de jesús en cuanto a nuestras acciones diarias jesús dijo en mateo 5 16 deja que tu luz brilla ante los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu padre que está en los cielos frente a nuestras oraciones jesús dijo en marcos 11 24 y 25 lo que sea que pidas en oración cree que lo has recibido y será tuyo y cuando estés orando si tienes algo en contra de alguien perdónalo para que tu padre que está en los cielos te perdone tus pecados y esto poderoso declaró jesús en cuanto a la ansiedad y está en mateo 6 34 él dijo no te preocupes por el mañana porque mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas de hoy son más que suficientes para hoy y en mateo capítulo 7 verso número 12 referente al trato con los demás jesús dijo haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas estas son poderosas declaraciones de jesús estoy seguro que si las escuchamos las memorizamos las meditamos y las practicamos producirán un efecto transformador en nuestra vida soy rodrigo riaño del castillo y te invito para que te suscribas en nuestras redes sociales y